Yo venía del instituto, me lo dijo mi madre y la verdad es que me emocioné mucho. ¿Te lo dijo? Ah, bueno, claro, pues contestó tu madre o qué. Sí, se puso mi madre y luego cuando entré por la puerta me lo dijo y quedé ahí. Bueno, pues como te veo, así muy relajado y muy tranquilo. Señoras y señores, David Cibera nos va a cantar, invitando en directo la voz de Enrique Iglesias. Saliste de entre el fondo, no sé, y cruzaste mi puerta. Fálida Temblaba tu piel como una hoja y susurrabas algo, ¿qué más da? Le dije nada más, maldita suerte, sujeté tu mano. Mi grima, la vida me ha hecho mal en toda la vida. Ahí venías a mí buscando paz. Loca Loca Jugaste a un trapetista muy sin ver Y el amor cierra Y el amor escura No saltes, te advertí, no saltes, pero ves, es ley de vida, y amar es al fin, caeré.